Para nosotros es muy importante porque no solamente se va a realizar acá en Lomita, este es un momento especial donde iniciamos esta actividad con la presencia del Vicegobernador, pero la idea es seguir trabajando con nuestros intendentes, con las distintas organizaciones pastorales de cada localidad y conjuntamente con nuestras autoridades superiores para que como formoseños, más allá del rol que nos toque, podamos agarrarnos de las manos, juntarnos y pelear por los intereses nuestros en todo sentido. Hoy nos toca edificar o fortalecer una sociedad, que lo vamos a hacer conjuntamente, pero también es un tiempo que viene donde tenemos que dirimir, dialogar, discernir en los tiempos nuevos, por ejemplo, algo no menor que es una reforma constitucional y en ese sentido los pastores han expresado y se ha iniciado acá en Lomita también, la necesidad de participar, de ser no simples espectadores de los tiempos que estamos viviendo, sino activos protagonistas. Y yo creo que eso es algo muy importante porque es una manera de decirle a nuestro Gobernador, no está solo, está la gente, pero especialmente también está la presencia de Dios, a ese hombre de fe que tenemos que es nuestro Gobernador, y que necesita ese acompañamiento, pero especialmente el fortalecimiento espiritual. Así que para nosotros hoy fue una reunión distinta, que no se acostumbra, estamos acostumbrados a la reunión institucional, a una inauguración, a una reunión política con un candidato, pero hoy se han reunido las áreas de la realidad social junto con los pastores para hablar nada más y nada menos de nosotros, pero en un ámbito espiritual. Entonces yo creo que es un tiempo distinto, es un tiempo donde los formoseños ya empezamos a volar alto, a entender que los intereses subalternos, los intereses personales que quieren dividir al pueblo formoseño no tiene cabida en esta idea. Y justamente en Lomita, donde lamentablemente se están dando estas situaciones, venimos a mostrar unidad, venimos a mostrar que acá no va a funcionar nada sino es desde la unidad, desde la solidaridad entre nosotros y fundamentalmente desde la organización. Por eso la presencia de la Federación de Iglesias Evangélicas indudablemente que demuestra que no viene cualquiera, viene una estructura, viene una representación seria, responsable, institucional, viene el vicegobernador en nombre del gobernador, vienen los pastores. Entonces yo creo que están los actores reales que le están dando el nivel suficiente, en el buen sentido, digo nivel por la realidad y representatividad que tienen para decir que estamos en un camino nuevo.